Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Como siempre, tengo que hacer todos los domingos un video para darles algunas novedades Lo que ha pasado en el gallinero Y mi gallina, como ustedes ya sabrán, si han visto videos anteriores, mi gallina quedó culeca Y nacerán el 4 de noviembre Y hoy estamos, primero de noviembre Y los pollitos nacerán en 3 días Y hoy es de noche ya porque no pude grabar en el día por algunos inconvenientes No la quiero molestar tanto a mi gallinita, está calentando muy bien los huevos Hoy no ha salido para nada del nido, todo el rato está ahí calentando esos huevitos Espero que nazcan los pollitos Yo ya le hice la ovoscopia y si se notan los vasos sanguíneos todos De los 6 huevos, 6 están fértiles Pero hay uno que no aparece tanto, no sé si vaya a nacer o no Así que solo depende de la gallina Eso es lo que le quería contar hoy Ya no la quiero molestar tanto porque no vaya a ser que salgan, aunque no creo Pero igual no la quiero molestar tanto Así que estaré grabando después de 3 días para ver si nacen o no nacen Los huevos que no nazcan los estaremos abriendo Bueno, adiós Gracias por ver el video